La patria está amaneciendo y el imperio despertó Corrido de canelones, de soriano y de rincón Se puso que era la cosa pa' la gente de Lecor Los patriotas van triunfando, está clara la cuestión Los patriotas van triunfando, está clara la cuestión El varón junta a imperiales pa' frenar la situación Que después del desembarco toda su suerte cambió Y en Sarandi Juan Antonio les pegó otro revolcón Pa' que tengan por si falta otra muestra de valor Pa' que tengan por si falta otra muestra de valor A la huella, a la huella, Sarandi inmortal Sable en mano ganamos la libertad A la huella, a la huella, sin rendición Carabina a la espalda, se oyó una voz Carabina a la espalda, muerta invasor El amanecer del doce de octubre vino la acción Un tropel de brasileros al Sarandi se acercó Su friategui con coribe muestran todo su valor Y en las puntas del arroyo, cuerpo a cuerpo se peleó Y en las puntas del arroyo, cuerpo a cuerpo se peleó Carabina a la espalda, sable en mano se escuchó De la voz de Juan Antonio, que cual trueno resonó Y suelta en chispa los sables, pecho abierto y en la voz Vivando la independencia que en Florida se escuchó Vivando la independencia que en Florida se escuchó A la huella, a la huella, Sarandi inmortal Sable en mano ganamos, la libertad A la huella, a la huella, no hay rendición Carabina a la espalda, se oyó una voz Carabina a la espalda, fuera invasor En la huella, a la